¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al canal Alphamind. Como sabéis, me encanta compartir cosas interesantes y también, como sabéis, la NASA siempre comparte cosas extrañas y quería que vieseis esto que me pareció muy, muy interesante y muy sospechoso también. Vamos a ver cómo estamos viendo más avistamientos de OVNIs. En este vídeo publicado por este canal de YouTube que compartió la información behind the scenes, vamos a ver varios eventos de formaciones de OVNIs, ¿de acuerdo? O de lucecitas desde el espacio grabadas por la Estación Espacial Internacional, supuestamente. Y después, en noviembre de este mismo año, creo que fue el 15 de noviembre, aparecieron más luces extrañas, interesantes. Estos son avistamientos desde antes, desde lo que sería, pues, febrero, marzo, abril. Varias veces fueron grabadas, como podéis ver, diferentes formas, con un tamaño y una formación bastante peculiar. Muy peculiar. Por supuesto, uno se preguntaría, ¿qué son realmente? ¿Son luces de continentes o son algo completamente diferente? Y aquí está el punto, porque si seguimos un poco para adelante, ya veréis ahora mismo, nos acercamos a un punto interesante. Aquí se puede ver de esto lo que sería la Tierra, que parece bastante planírica, pero bueno, dejo eso para vosotros, por supuesto. Y aquí se ve lo que sería, pues, una forma bastante curiosa de lucecitas, que algunos dijeron que son simplemente reflejo de luces de la Tierra. ¿Son luces que son de satélites o son luces de otras cosas? Por supuesto, satélites es que sería prácticamente imposible, porque serían demasiados satélites unos cerca de los otros. O sea, habría unos accidentes ahí tremendos. Se habrían golpeado todos de una forma impresionante, ¿no? Pero seguimos un poco para adelante. Y aquí veremos una parte más interesante. Como podéis ver, son luces muy extrañas. Y aquí es lo que sería, después de seis meses de esos eventos, aparecen más eventos de flotas de supuestamente OVNIs, ¿no? Y aquí estamos viéndolos. Es alucinante. Atentos. Aparecen por la parte derecha. Y atentos que son un montón. Son muchísimos. Fijaros, ¿eh? Son docenas, decenas, casi cientos de naves, ¿no? Claro. La pregunta es la siguiente. ¿Qué estamos viendo aquí realmente? ¿Qué son estas formas? ¿No? ¿Sería una flota realmente? ¿Una flota que estaría invadiendo la Tierra de una forma, pues, como que encubierta? ¿De una forma de que nosotros no sabemos? ¿Están ya entre nosotros? ¿O es simplemente una manipulación? Lo que sería de esta Cámara de la ISS, como sabéis, recordaros, muy importante. Lo que sería la agenda de una falsa invasión extraterrestre todavía sigue en pie. Es una parte muy importante del nuevo orden mundial. El de intentar convencer a la gente de que vendrá una invasión. ¿Podría ser esto una vez más parte del plan? ¿O esto es algo que no fue planificado? ¿Fue algo que ocurrió? Porque sí, porque tuvo que ocurrir. Porque realmente hubo unas ciertas o ciertas naves o flotas en el espacio que estaban navegando por el cielo. Aquí está el punto más importante. Como yo siempre digo, por supuesto, no tengo la posibilidad de poder comprobar esto si es cierto o si no es cierto porque no tengo ese poder. Pero sí puedo compartirlo con ustedes, por supuesto, para que vosotros sacáis vuestras propias conclusiones al asunto. No estoy aquí para convenceros de que si esto es cierto o si esto no es cierto. Yo personalmente tengo mis dudas porque yo desconfío bastante lo que sería lo que publica la NASA. Pero aún así es importante compartirlo con vosotros para que el mundo vea cosas que por supuesto están publicando. Esto muchas veces no está publicando en redes oficiales, por supuesto, porque son cosas, son temas bastante más sensibles que no son siempre compartidos en medios oficiales por este motivo. Ahora bien, importante también explicar esto también. Estas nuevas flotas de supuestamente OVNIs, muchos afirman que son los que vendrán a ayudar al mundo de esta gran crisis mundial. Eso lo tomaría con una pinza de sal muy, 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 muy grande porque eso es mucha fantasía, mucha locura. Porque ya sé que en el mundo, pues por supuesto, como el mundo está sufriendo ahora mismo, estamos en cuarentena, etc., etc., pues viene el listillo y quiere venderte el cuento de que vendrá una, digamos, una intervención extraterrestre que salvará al mundo. Yo, pues, soy un poco más, como diría, crítico y no creo que eso ocurra porque simplemente no hay ninguna evidencia de que eso ocurra. Y también si estos seres alienígenas querían ayudarnos, lo habrían hecho hace ya bastante tiempo. Pero bueno, el tiempo lo dirá, el tiempo dirá, por supuesto, porque el año que viene será un año incluso más increíble. Como veremos, están incrementando restricciones y será un mundo bastante diferente al que conociamos en 2019. 2021 será un año muy crítico en el que algo ocurrirá. No sé qué pasará, por supuesto, pero estaremos aquí para cubrir esa información y también informaros de lo que pasará en el mundo en la medida de lo posible. Por supuesto, pero algunos temas son muy importantes, otros no tanto y también otros pues simplemente no se pueden compartir porque está prohibido en YouTube ahora mismo. Son temas que, por supuesto, como sabéis, en la plataforma no les interesa que la gente hable independientemente sobre estos temas. Al no ser que estén hablando únicamente de los medios oficiales, que es muy triste, pero así es el mundo. Actualmente estamos viendo como la libre información, o mejor dicho, la libre diseminación de información está siendo limitada de una forma constante día tras día. Y bien, pues, también para clarificar una vez más de que estas luces extrañas, lo curioso de estas luces, si os fijáis atentamente, es de que son similares a las observadas anteriormente. Tienen una posición diferente, como podéis ver, pero lo que sería el tamaño y la forma es muy similar, muy blanquecita. O sea, ¿podría ser de que esto es únicamente MKUltra? O sea, ¿están mostrando estas imágenes de una forma constante, repitiendo el proceso para convencer a la gente de que realmente hay una invasión? También podría ser el caso. ¿Por qué no? Muchas veces estamos viendo de que realmente hay centros de información, organismos de inteligencia, como podrían ser la CIA, la FBA, por supuesto, otras tantas, que trabajan con esto. Se usan este tipo de información para diseminar al público y para como que crear una especie de conciencia pública, conciencia común, comunitaria, para que el mundo acepte un pensamiento en específico. Me acuerdo, por supuesto, lo que serían las películas Men in Black, también muy importante. Esas películas estaban haciendo exactamente lo mismo, intentar traer lo que sería el consenso, la aceptación de los organismos extraterrestres. Estamos ante una agenda, estamos ante una agenda que están literalmente poniendo ante nosotros y como que convenciéndonos con imágenes sueltas, como que no estén conectadas teoréticamente, pero que en la realidad están muy conectadas y forman parte del mismo engaño. También podría ser el caso igualmente. Y bien, pues nada más, como siempre digo, nos veremos en los próximos días de Alphamind con más información, videos interesantes. Y si no estás suscrito al canal, por supuesto, pulsa la campanita y suscríbete al canal de Alphamind porque aquí cubrimos temas que son curiosos, importantes y que desafían la mente misma. Porque hay que tener una mente sana, abierta y despierta. Y también, como siempre digo, cuestionarlo todo en este mundo porque es muy importante. Nadie tiene la verdad y esto es fundamental entender. La única persona que puede descubrir la verdad de una forma completa eres tú mismo. Esto es muy importante. Bien, pues nada más, nos vemos como siempre muy pronto. Adiós.